También conocí Hoy estuvimos hablando mucho más Ya los había conocido el primer día Que grabamos con la OneCoin Que hoy me hicieron estar Grabando otro video con la OneCoin Voy a salir en dos Y lo hago bastante bien en los dos Y conocí a dos Dos tiktokers que les voy a decir los nombres Porque no me acuerdo sus O sea, me acuerdo el nombre de ella y de él Pero no sé sus nombres en redes Faltan ocho días Tienes a Mary al lado Y te besas al güey con su misma cara Pero en nombre que trolo Ella se llama Alba y él Montosha Ya te comiste los chapulines que te dio Alba o no Si, me comí los Como le dicen chapulines Ya pero culearon o no Esos son re buena onda Alba y Montosha, re buena onda Son re buena gente Son re buena gente esos dos Listo para ver como haces el ridículo con la OneCoin Si, vas a verlo Vas a ver la sorpresa que te llevas Jean Paul No pudimos ir a entrenar hoy Hoy íbamos a ir a entrenar juntos Jean Paul es putísimo cine Que tipazo Que tipazo Jean Paul Puccini Puccini también es re buena onda Que tipazo Jean Paul Puccini Depois de premier Letta ihnen Puccini way Puccini Robin group Así se chron V up Everybody